¿Qué tal? Les saluda Jorge Viera. Esto es una colaboración entre Noticel y La Calle TV de Times Square. Asista el día en tres minutos. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández rompió su silencio tras la crisis desatada en el gobierno después de que varios ministros del ala kirchnerista presentaran su dimisión tras la derrota oficialista en las primarias del domingo pasado y pidió al presidente Alberto Fernández honrar la voluntad del pueblo argentino. Estados Unidos sancionó a la narcotraficante colombiana Zulma Musso Torres, la patrona, por liderar una organización que facilita el trasiego de toneladas de cocaína a Estados Unidos, Europa, el Caribe, América Central y México. Musso Torres, también conocida como La Señora, fue incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro lo cual bloquea sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción financiera con individuos y entidades estadounidenses. Un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos suspender la devolución inmediata de las familias migrantes que son detenidas en la frontera con el argumento de la lucha contra el COVID-19. El magistrado Emmett Sullivan, quien dio a las autoridades 14 días para cumplir con su decisión, dijo que había suficientes medidas alternativas para limitar la propagación del virus. Los árboles más voluminosos del mundo fueron envueltos en enormes láminas cortafuego, un esfuerzo para protegerlos de los incendios forestales que avanzan a través del seco oeste de Estados Unidos. Varias de estas antiguas secuoyas, incluyendo la General Sherman, la más voluminosa del mundo, con una base de 11 metros de diámetro, comenzaron a ser envueltas en aluminio para bloquearlas de las llamas. El agujero en el ozono que se forma cada año sobre el polo sur es ahora más grande que la Antártida, así lo dijeron los científicos del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera Copérnicus de la Unión Europea. Después de crecer considerablemente la semana pasada, el agujero es ahora mayor que el 75% de los agujeros de ozono de años anteriores, en la misma etapa de la temporada desde 1979, y ahora es más grande que el continente sobre el que se asoma. WhatsApp sigue buscando nuevas funcionalidades para su aplicación de mensajería. La compañía ha anunciado la puesta en marcha de un directorio especial para negocios, una suerte de páginas amarillas propia, que agrupa todas las formas de comunicación con los diferentes comercios disponibles en WhatsApp. Y recuerde que usted puede estar enterado las 24 horas a través de todas nuestras plataformas digitales. Desde la ciudad de Nueva York, los saludo con mucho cariño. Jorge Viera, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.